Saludos a todos, mi nombre es Bilal Alsek. Mi ciudad natal se vio afectada por causa del aumento del nivel del mar. Las casas quedaron destruidas. Ahora no hay casi empleo. Decidí arrojarme a la aventura de cruzar el mar acompañado de mi mejor amigo. Viajaríamos de forma clandestina. Fui a reunirme con un sujeto que me había comentado sobre la travesía en barco. Yo estaba muy confiado cuando abordé la embarcación. Esperaba que lo lográsemos. Al poco tiempo el bote se hundió. No lo volvimos a ver. Vemos lo que sucede. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando. Un día de hoy, otro bote se fue al fondo. Muchos fallecidos. Pero atentos. Acostumbrarse es una dolencia grave. Los expertos creen que millones de personas serán desplazadas por el cambio climático en los próximos 50 años. El vocero para migraciones de las Naciones Unidas confirma que al menos 74 personas perdieron la vida cuando su barco se hundió en la travesía marítima más mortal del mundo. Todos estos problemas relacionados con el ambiente causan aumentos en los niveles de migración en muchas regiones del mundo. Es un reto decisivo para nuestra generación. Ya se vieron desplazados por las crecientes del nivel del mar. En 2015, el Papa Francisco escribió Laudato Si, una carta al mundo sobre el medio ambiente. Su mensaje es cada día más urgente. Oficinas de las Naciones Unidas, Nueva York, 2015. Como ya fue anunciado, se publicará una carta encíclica. Esta encíclica se dirige a todos. Mientras el Vaticano publica la muy esperada encíclica que trata sobre el ambiente. Hoy a la tarde, el líder de 1.2 mil millones de católicos en el mundo llegará para una visita de cinco días. Nunca antes una carta de doctrina papal oficial había sido tan fuertemente alabada y criticada. Hay cientos de oficiales de policía de servicio para el primer día entero del Papa aquí en la Gran Manzana. Al parecer, el Papa cree que el calentamiento global es real y que los humanos son los culpables. Aún hay escépticos que dicen que el Papa no está calificado o que no es una autoridad. Pero él se basa en literatura científica, no está pretendiendo ser un científico. De hecho, es una reflexión sobre el planeta, es un documento moral. Yo creo que el Papa está predicando política desde el púlpito y eso es algo que no me interesa mucho. El Papa no está haciendo declaraciones autoritarias sobre el cambio climático. Bueno, Padre, si yo pudiera... Creo que el Papa está muy desinformado. Está cometiendo un terrible perjuicio contra toda la teología católica. Es un documento más que notable. Esta vez se extralimitó. Por desgracia, voy a tener que cortarte ahora. Es un documento esencial de nuestra era. La carta, un mensaje para nuestra tierra. Ciudad del Vaticano, Roma. Laudato Si es una carta que el Papa Francisco te escribió. Presidenta del movimiento Laudato Si. Eso hace que la gente diga, ¿el Papa me escribió una carta? Sí, lo hizo. Te escribió una carta. Le escribió una carta a cada persona en el planeta para compartir su preocupación sobre el estado del mundo. Es así de simple. Es una carta del Papa. Nosotros vamos a reunir a cuatro diversas voces que el Papa Francisco convocó especialmente en la Laudato Si. Sabiur, nos gustaría invitar en nombre del Papa Francisco a algunos representantes. La voz de los pobres, aquellos de los suburbios. La voz de los pueblos indígenas. La voz de los jóvenes. Y también la voz de la naturaleza. La vida salvaje. Nuestra idea es invitar a estas personas, traerlas al Vaticano y luego tener una charla juntos. La voz de los jóvenes. Senegal. El Amazonas. El Amazonas. India. El Amazonas. La voz de los jóvenes. I'm gonna write the words oh so sweet. They gonna knock me off of my feet. A lot of kisses. On the bottom. I'll be glad I got them. Hawái I'm gonna sit right down And write myself a letter And I'm gonna make believe It came from you Oh yeah I'm gonna make believe it came from you Oh yeah Él irá para Roma No, me haces daño Hermana, ¿tienes una carta? Llegó una carta para mí ¿Es para mí? ¿Veámosla? Es del Papa Francisco Vaya Felicidades, muchas felicidades, amigo mío Querido Arona Querido Jefe Dada Querida Ridi Mapandei Queridos Robin Martin y Greg Asner De parte de todos los miembros del Dicasterio Para el Servicio del Desarrollo Humano Integral La saludamos Y le agradecemos Por todo lo que ha hecho Hasta ahora Hasta ahora En su propia carta Laudato Si El Papa Francisco Pide un nuevo diálogo Sobre cómo estamos moldeando el futuro de nuestro planeta Si están dispuestos Si están dispuestos, podemos incluir su respuesta como delegados de la voz de la vida salvaje Como embajador de los pobres Como la voz de los indígenas De las voces de los jóvenes Está invitada a dar su respuesta en persona ¿En persona? Si 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 Creo que iremos a Roma Estamos deseosos de seguir adelante y trabajar juntos por un mejor futuro ¿Quién es el Papa? No entendía nada ¿Qué cosa extraña esto? ¿Qué tiene que ver la ecología con la evangelización? Senegal Me decía un obispo que Iba de una isla a otra a visitar sus comunidades Y se encontró con un árbol Que nacía del mar Y se extrañó y le comentó al que llevaba la barca Llevaba la barca Vaya que extraño esto No, allí había una isla Y ya no está más En los últimos 20 años El aumento del nivel del mar cubrió el pueblo donde estaba este árbol El cambio climático El cambio climático En cierto momento Sentí que Tenía que decir unas palabras desde acá Me reuní con algunos científicos Y les pedí que delinearan bien los problemas claros Claros Después me reuní con un grupo de teólogos Y les dije ¿Qué podemos decir sobre esto? Esto es grave Y así nació Laudato Si El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más La quema de carbón, crudo y gas Producen casi 90% del total de emisión de CO2 producido por el humano Y es la causa principal del cambio climático África es responsable de solo 3% de las emisiones globales Pero los africanos están sufriendo parte de los impactos más brutales exacerbados por la crisis climática Senegal es bastante vulnerable dada la sequía en la región de Sahel Aroun Akande, voz de los pobres Me llamo Aroun Akande Soy refugiado climático Yo nací en Dinsaku Yero Dinsaku Yo nací en Dinsaku Yero Dinsaku Antes solía trabajar haciendo labores de granja Los campos se secaron Todos los granjeros locales sufrieron consecuencias de la sequía La destrucción causada por la naturaleza nos obligó a dejar nuestros hogares para irnos a las grandes ciudades como Saint Louis o Dakar Mi tío fue quien me enseñó sobre el Corán Él fue quien me recogió para llevarme a Saint Louis Me fui de mi hogar cuando tenía 6 años de edad Me preguntaba si algún día podría volver a ver a mi familia Fui a una escuela coránica en Saint Louis Rezaba para sobrevivir Me crié bajo esas condiciones Hasta los 12 años Yo estaba aquí cuando supe que mis padres fallecieron Isaque Oyate, presidente de Mesón del Aga Isa es mi tutor Él es el fundador de la ONG Mesón de la Garga Una organización sin fines de lucro Ayuda a la integración social de los estudiantes Uno de mis sueños más grandes en la vida Sería tener la posibilidad de ir a la universidad Cuando vuelva a mi pueblo, seré un líder Ahora mismo en St. Louis El mar avanza cada vez más cerca de los vecindarios El día de hoy, el mar entró en algunas casas del área Ahora algunas personas viven casi en el agua El mar se tragó sus hogares Después de la destrucción, la gente no tenía dónde vivir El gobierno los movió de Getarm, que era su hogar Y construyeron un campamento en otro lugar Más de 3.200 personas están viviendo en campamentos de desplazados en Yugop Por más de cinco años han estado esperando que los reubiquen Es la principal razón por la que muchas personas Deciden zarpar en embarcaciones con destino a Europa El cambio climático está empobreciendo a nuestra nación Los expertos prevén que podría haber hasta 1.200 millones de personas Desplazadas por el cambio climático en 2050 Dock para la esperanza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pas face? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? H четыakah Veo que escribiste Barça y Barçak. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido tras este diseño? Muchos chicos jóvenes suelen usar este mismo dicho en los botes donde zarpan. Y dice Barça o ala Barçak. Barça es Barcelona, porque allí llegan muchos barcos. Barçak es muerte. ¿Muerte? Exacto. Sí. Yo creo que los jóvenes deberían permanecer en África. ¿Qué van a hacer en Europa? Ellos no manejan los idiomas. No tienen nada que hacer. Es mejor quedarse. Y ese es el mensaje. Barcelona o muerte. Voy a traer a todos mis amigos para que vengan a ver tu obra. Interesante. Es hermosa. Gracias. 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 Cuando llegue a Roma, pienso entregarle un mensaje al Papa Francisco. Todos juntos debemos proteger el ambiente. Muchas religiones hablan del tema. Una de las recomendaciones que nos ofrece el Islam es proteger el ambiente y evitar destruirlo. Quiero quedarme en Senegal y así poder alentar a toda mi comunidad a no emigrar. ¡Gracias! El Amazonas, Brasil. Yo soy el jefe de Adá, de la tierra indígena Maró. Mi territorio está compuesto por una extensión de 42.372 hectáreas de tierra. Así que dada voz de los pueblos indígenas. Mi corazón se alegra porque yo siento que esta carta transmite mucha energía positiva. Creo que todos podemos crear un lazo de amistad y tratar en conjunto luchar por la protección de la tierra indígena Maró. El pueblo cree en un Dios que nosotros llamamos Tupá. Él es todopoderoso y está en el cielo. Él es quien cuida de todos. Por eso él cuida del indio, del papa, de los negros, los blancos, de todos. Para mí la selva guarda un significado muy grande. Para mí la selva no deja de ser mi casa. Una casa bonita, una casa grande. A partir de 2002 se acabó nuestra paz. ¿Por qué entonces llegaron las empresas madereras para dividir y ocupar las tierras? Se las apropiaron y decidieron manejarlas. Y si nosotros no nos organizábamos para defender nuestra tierra, nos quedaríamos sin ella. Cada semana asesinan a cuatro defensores del ambiente. El año pasado fue el más sangriento registrado con 212 asesinatos. Asesinados por defender sus tierras, por quedarse a defender su ambiente y por quedarse a defender sus derechos. Entonces, aquí, en esta región, eso sucede mucho. Y si le hablo con total sinceridad, yo tengo... Yo siento miedo. Hoy volví a este lugar que no me gusta. Siempre paso, pero nunca me detengo, porque este lugar me trae unos recuerdos terribles. Yo me topé con un auto, salieron dos sujetos y me llevaron al auto apuntándome con armas en la cabeza. Ellos me ataron al tronco de un árbol. También me dieron varias patadas en mis costillas y luego me golpearon del otro lado. Entonces me desmayé. Si no fuese por Tupac, que es el espíritu de la selva, hoy no estaría aquí de pie. Porque una parte de la sociedad brasileña está transformando al Amazonas en un gran mercado financiero. Ellos solo ven al Amazonas desde el lado capitalista. Creen que el Amazonas solo se puede desarrollar al traer a los mineros para explotarla, para explotar su madera. A ellos no les importa plantar, tampoco les preocupa preservar. Pero mi miedo más grande aquí es perder la tierra y la selva, dado el enorme agronegocio que está presente. El cultivo de soya automatizada, el cultivo de arroz automatizado. Ese es nuestro final. Desde 1978 se ha perdido una superficie aproximadamente dos veces mayor que la de España debido a la deforestación. Esto ha sido provocado por la producción de carne de vacuno, soya y otros productos agrícolas. ¿Cuántos defensores del ambiente terminaron asesinados? ¿Cuántos? ¿O terminaron silenciados? En la historia estudiamos cómo la civilización nos liberó de la esclavitud. Es una mentira más grande que esta casa. Y el progreso, entre comillas, que hoy estamos siguiendo, la supremacía de lo económico, nos hace cada vez más esclavos. Y ahora no solo a nosotros, sino la casa común, la naturaleza. Las comunidades indígenas son los custodios. Los custodios del 80% de la biodiversidad restante en el mundo. India. La gran responsabilidad yace en manos del gobierno. Yo nunca jamás esperé recibir una carta del Papa. Es como, no lo creo. Es más, nunca pensé que eso sería posible. Y me hace sentir como si yo fuera una persona especial. Riddhi Mapandi es una de las 16 jóvenes que presentaron una denuncia en protesta contra la poca acción gubernamental para enfrentar la crisis climática. Estoy aquí porque quiero que todos los líderes hagan algo para detener el cambio climático, porque este no se detendrá y va a dañar nuestro futuro. Si queremos parar el calentamiento global, debemos hacer algo ya. No dejaré morir esta lucha, créanme. Creo que la fuerza más grande la tienen los movimientos populares y los jóvenes. Y los jóvenes. Desde ahí tiene que venir lo nuevo. La organización de los jóvenes. Y ahora, suéltalo. En cada ocasión que hablo con chicos de cualquier lugar del mundo, el punto común que encuentro entre todas las historias es que el cambio climático ha impactado y aún sigue impactando nuestras vidas de una forma u otra. Haridwar, India. Hola, ¿cómo estás? Descubrimos que el incendio forestal que está fuera de control se elevará y alcanzará la colina donde vivimos. El viento cambió repentinamente. Dios mío. Nosotros esperamos y rezamos porque el viento no repunte para que no destruya por completo nuestro hogar. Debemos irnos y tenemos que alejar a nuestros perros y pollos de la casa para luego prepararnos. Hay mucho humo y cenizas cayendo del cielo. Muy bien, vámonos. Los incendios de 2019 y 2020 en Australia quemaron más de 24 millones de hectáreas casi del tamaño del Reino Unido. Cerca de 3.000 millones de animales murieron o fueron heridos. Haridwar, India. Fuertes lluvias han causado deslizamientos e inundaciones. Varias personas han perdido la vida. En 2013 ocurrió la riada en Kedarnat. Inundaciones de Kedarnat, 2013. Luego de ver todo eso, comencé a tener pesadillas. Al hablar del cambio climático, mi generación es la más vulnerable ahora mismo. Y también seremos los más afectados en el futuro. ¡Suscríbete al canal! La verdadera revolución es constructiva siempre. Y cuando uno ya está instalado en la vida, le cuesta, le cuesta imaginar. Los jóvenes de ahora son los que pueden gritar. Jóvenes desinstalados. Querida Madre Tierra, estoy alzando mi voz contra los contaminadores, los dirigentes y los gobiernos que son responsables de esta destrucción. Los jóvenes debemos traer un cambio positivo para sanarte, salvarte, defender tu belleza y nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por invitarnos! ¡Gracias por la invitación! Isla Grande, Hawaii, Estados Unidos. Isla Grande, Hawaii, Estados Unidos. En una escala global, los corales están en riesgo. Tuvimos dos grandes golpes de calor en el mar, que son olas calientes en el océano. No estábamos listos, no teníamos mucha información y nos desplazamos. Doctor Greg Ganser, voz de la naturaleza. Hacemos cartografía ambiental basada en alta tecnología. Despegamos y volamos sobre un arrecife de coral. Y las computadoras y herramientas a bordo de la nave recolectan las imágenes mientras sobrevolamos. Esas herramientas son cámaras lujosas que salen desde la parte inferior del avión. Esto muestra nuestra progresión mientras volamos sobre el arrecife. Y cada uno de estos vuelos hace más que un grupo de buceo en todo un año. Pero lo que en verdad hace tan única a nuestra cartografía es la habilidad de ver la biodiversidad. Ver los organismos reales que componen el ecosistema. Y creamos tecnología a bordo de mi nave que nos permite sondear estos ecosistemas y que nos ayuda a generar información sobre el hecho marino, incluyendo los corales. Esa información en la instrumentación de la nave se debe interpretar de alguna forma. Y así aparece Robin navegando sobre el mar y enlazando lo que vemos desde arriba con los corales y el propio lecho marino. El equipo de Greg ahora mismo está aproximándose. Ahora casi están sobre el bote. Esto nos muestra una imagen en tiempo real mientras volamos sobre Robin. Mi oficina es uno de los lugares más geniales del mundo. Los arrecifes son como los bosques lluviosos del mar. Ellos proveen hábitat, ofrecen alimento, ofrecen protección a las costas. Son organismos vivos en crecimiento que prosperan en el fondo del océano. Como ecologistas vemos la naturaleza como especies y organismos que interactúan y uno no puede existir bien sin el otro. Los problemas como el cambio climático alteran esas interacciones entre especies. Estos golpes de calor marinos están causando una cantidad de muerte desconocida entre los corales. Las bandas oscuras muestran el coral vivo. Las naranjas aún son corales vivos pero disminuye. Y el amarillo es muy poco coral vivo. Pero te muestra una historia de lo que perdimos en lo más superficial del arrecife. En 2015 supimos que perdimos al menos 25% de nuestros corales a nivel estatal. Para julio de 2019 comenzamos a ver la ola de calor llegando de nuevo. 35% de pérdida de corales. El 99% de los arrecifes de coral del mundo podrían morir si las temperaturas aumentan 2 grados. Se estima que cerca del 25% de la vida marina depende de los arrecifes de coral en algún punto de su ciclo de vida. A diferencia de los incendios, que sabemos que al usar agua los consumimos, no tenemos ni idea qué hacer con estas olas de calor en términos de aplacarlas. La teología que hay en laudato si está en diálogo con la ciencia. Hoy y nunca se puede hacer teología sin diálogo con la ciencia. Aún Dios nos dio nuestra capacidad de la investigación, la capacidad intelectual de buscar las verdades. Obviamente que la narración bíblica de la creación es una forma mítica de expresar lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido. Aunque no practico la religión, las experiencias que he tenido bajo el agua en este mundo, si te tomas el tiempo de hacer silencio para poder admirar, siempre te hace pensar quién está a cargo y cómo llegó todo aquí. Si vives bajo el nivel del agua, no tienes voz. Por eso nosotros vamos a llevar esas voces a la superficie. No es tarea fácil ¡Gracias! ¡Oh, Señor mío, alabado seas! Si tan solo ves la ciencia y al haber sido un activista ambiental durante tantos años, uno ve a la ciencia y te desesperas. Pero también necesitamos las historias, necesitamos las narrativas que trae la fe, la motivación para poder entrar en acción. Cada gran creencia ha asumido el reto de abordar la crisis ambiental y lo han hecho mediante historias y narrativas. Y una de las cosas que las creencias siempre han sabido es que debes lidiar con el espectro de los problemas humanos, no con un solo problema. El primer gran encuentro de las creencias con los principales grupos ambientales fue en 1986 en Asís, Italia, del lugar natal de San Francisco. Teníamos a todos los grandes grupos ambientales y teníamos representantes de las cinco religiones más grandes. 1986, Asís, Italia. Laudato Si y la teología que respalda Laudato Si se trata de convocarnos a una comunión más profunda con el mundo natural. En la forma como el Papa Francisco inicia la encíclica, él la llama Laudato Si, alabado seas, del canto de las criaturas. San Francisco de Asís, 1224. Casi todo el primer capítulo, en resumen, se dedica a San Francisco de Asís. San Francisco, como un místico, poseía una intuición del mundo creado. Y creo que eso es algo único que Laudato Si ofrece desde su propia profundidad. Nunca había habido una invitación del Papa hacia el resto del mundo religioso y el mundo secular para ser aliados como iguales para abordar un problema más grande. Eso es único, el punto de inflexión. El Papa Francisco convoca en Laudato Si a un diálogo urgente con aquellos que sufren los efectos de la injusticia climática, aquellos que no son escuchados. Queridos poetas sociales, ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de tener esperanza allí donde solo parece descarte y exclusión. Gracias por hacerme parte del proceso histórico que están transitando. Un diálogo que nace en las periferias, un diálogo que llega a Roma y en que todos podemos sentirnos invitados e interpelados. Son parte fundamental de esa humanidad que lucha por la vida frente a un sistema de muerte. Robin y yo estamos listos. Queremos ir a hacer esto porque es muy importante. Hay mucho en juego. Crecí en una sociedad que ignora a las personas como yo, así que nunca imaginé recibir esta oportunidad de haber recibido una invitación del Papa. Existen tantos intelectuales y figuras que nunca tuvieron la oportunidad. Roma, Italia ¿Estás viendo todo esto? Solo mira este país. ¡Qué magnífico trabajo! ¡Ha durado siglos! Mira, el tren pasa por aquí, por la calle. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacen las personas cuando se aproxima? Se detienen para que pase. Aquí se respetan las reglas. Eso supuse. Si aplicaran eso en Senegal, en un día toda la población moriría. ¡No! No! Sí. Sí. Ya. Sí. ¡No! Nuestro viaje no es una visita. Es una clase, un trabajo. Tiene sentido. Hay muchas cosas que vamos a cambiar. El mundo va a cambiar, porque lo que estaba cubierto ahora se está descubriendo. Esto parece una calle sanegalesa, de alguna manera. Sus productos son muy lindos. Gracias, amigo. Que Dios te bendiga. De nada. De nada, igualmente. ¿Cómo hicieron para llegar aquí? Vinimos en bote. Él y yo cruzamos desde Libia. Barcelona o muerte. Nosotros vinimos juntos. Barcelona o muerte. En primer lugar, les damos la bienvenida a todos. He sido activista en asuntos ambientalistas y en justicia social. Creo que desde tu edad, casi desde entonces, nuestra reunión hoy es en parte como respuesta a este pequeño libro. Laudato si. El Papa Francisco lo escribió para cada persona en el planeta. ¡Guau! Y sé que cada uno de ustedes recibió una carta de invitación. El Papa Francisco siempre se reúne con personas de las periferias. Es más o menos su día a día. Pero lo que intentamos hacer acá es unificar a las diversas periferias en un diálogo. Y eso es muy único. Ahora vamos a hacer un ensayo, ¿sí? Ahora nos ponemos de pie. Entonces, si el Papa Francisco quiere entrar aquí... ¿Quién será el Papa? Muy buenos días, Su Santidad. Buenos días, Padre Santo. Soy Lorna de Irlanda, del Movimiento Laudato Si. De Green. De Green Island. Buenos días. Buenos días. Soy el cacique Borari de la tierra indígena Maró en el Amazonas. Buenos días. Sí. Hola. Ridima. India. India. Muy bien. Buen día. Robin Martin, Hawaii. Santo Padre, Greg Asner, de Hawaii. Buenos días. Arauna de Senegal. ¿Senegal? Sí. Quería entregarle este regalo. Acá a un costado tiene adornos. Acá la carta. Santo Padre, esta es una ilustración que yo dibujé. Salió de mi imaginación. Es la Madre Tierra. Gracias. Gracias. Es una imagen de la tierra de la semana pasada. Pero muestra algo importante. ¿En dónde está cambiando el clima? Expresa la travesía que afrontan los jóvenes por el Mediterráneo para llegar a Europa. ¿Cuál es? Sí. Bien. ¿Quieres ir? ¿Tecnología ecológica o no? Sí. Buenos días. A su santidad. Vine aquí representando las voces de todos los indígenas de Brasil. Hablo traduciendo las palabras de nuestra Madre Tierra, que hoy pide ayuda en el Amazonas y en todo Brasil. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder hablar hoy con usted sobre la crisis global de biodiversidad. Y por todas las voces mudas de la naturaleza. Necesitamos su ayuda. Como científicos sabemos que solo la ciencia no puede solucionar la crisis de biodiversidad o la crisis climática. La ciencia es una caja de herramientas, pero necesitamos más que herramientas. Hoy en día, por el calentamiento global de nuestro planeta, personas de mi país se ven desplazadas de sus hogares y tienen que irse a grandes ciudades. Ese desplazamiento nos ha obligado a ser jóvenes estudiantes mendigando, caminando descalzos por la calle. Así que mi presencia acá es para un objetivo. Encontrar una solución para luchar en contra de la injusticia, para luchar en contra de los problemas que arruinan nuestro planeta. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, representando a las voces de los jóvenes porque nuestro futuro está en peligro. No tenemos la vida que merecemos. La generación anterior heredó este mundo de una manera que era hermoso, era habitable. Era un mundo que yo querría, pero lo destruyeron por sus intereses. Gracias. Ustedes saben que esas imágenes bíblicas son históricas en un significado mítico. Es decir, para ayudarnos también a captar los valores. Se estaba construyendo la Torre de Babel. Se decía que la soberbia humana de aquel momento quería llegar hasta donde, no lo sé. Y los ladrillos los hacían tantos trabajadores. Si se caía un ladrillo, era castigado brutalmente el obrero que lo dejó caer. Si se caía un obrero, no pasaba nada. Suplían con otro y seguían con el trabajo. Y esta es la clave de la interpretación de lo que sucede hoy. Estamos construyendo una torre de soberbia humana. Con ladrillos de poder. Con ladrillos de economía. Y para construir eso, trabaja tanta gente como esclavos. Y si se cae un esclavo, no pasa nada. Pero hemos dado un paso más. Si se cae la naturaleza, no pasa nada. Es la soberbia económica. La soberbia del poder de unos pocos que usa todo. Usa a la gente. Usa a la naturaleza. Usa todo y destruye. Estamos viendo en este verano incendios. Estamos viendo como los ciclones, los terremotos, como la naturaleza se empieza a quejar. La naturaleza grita, deténganse. Deténganse. Perdón, estoy hablando. Estoy hablando en español, pero los traductores pudieron traducir todo. No me di cuenta. Mi corazón habló. Mi corazón habla español. ¿Sigo con español? Muy bien. Creo que el grito de libertad en este momento tiene que venir por el lado de las nuevas generaciones, a las cuales hay que hacerles tomar conciencia, porque ustedes van a heredar esta tierra. Tenemos a los movimientos juveniles y los movimientos populares. El pueblo tiene su sabiduría. Tú eres cacique de un movimiento popular, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y los científicos apoyando siempre eso, ¿no? O sea, diciendo, tienen razón, tienen razón en esto, tienen razón. Esto es un coro. Acá tenemos que cantar todos juntos. Y la unidad en este momento es la de salvar la madre tierra, ¿no? Y salvar la biodiversidad y salvarnos a nosotros mismos y salvar a nuestros hijos. Pero no descarta a nadie ante una política del descarte. Nosotros no descartamos. Cada uno en su país, en su pueblo, en su cultura, tiene que buscar la manera de poder hacerlo. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. La humanidad ha vivido en el planeta, lo ha visto y lo ha observado por miles de años. Aprendimos mucho, no lo llamamos ecología, no lo llamamos conservación, solo sentimos que de alguna forma aquí había algo más maravilloso, misterioso, majestuoso y poderoso en proceso. Y lo llamamos sagrado. Y creo que necesitamos recuperar esa sacralidad, aprovechar esa profunda necesidad de sentir que hay lugares donde el velo entre el cielo y la tierra es muy sutil. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Especialmente por el hermano Sol. Alabado sea, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo. Asís, Italia. Cardenal Canta la Mesa, predicador del Papa. Cántico de las Criaturas, San Francisco de Asís, 1224. Me encuentro un poco tocado, movido, porque es la primera vez que veo esta reliquia. San Francisco tenía una atracción especial por los lugares rocosos como este. En completa soledad, él necesitaba renovar su contacto con el origen mismo de su vida. Él necesitaba contacto con lo absoluto, lo trascendente. Para todos es relevante, no solo para creyentes o cristianos. Así que necesitamos tener una razón trascendente para cuidar de la creación. Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 2013. Tenemos Papa. Francisco. 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 Es el primer Francisco en la historia de la Iglesia Católica. Es justo decirlo por la reacción en la Plaza de San Pedro que están sorprendidos. Es una sorpresa. Una sorpresa. Nadie se atrevió a tomar el nombre de Francisco porque es un reto. Significa que te moverás bajo los pasos de San Francisco. Durante la elección, pensé en San Francisco de Asís y así fue como el nombre llegó a mi corazón. Francisco de Asís. Francisco de Asís, un hombre de pobreza, un hombre de paz, un hombre que ama y cuida de la creación. Y ahora mismo nosotros no tenemos una relación tan buena con la creación, ¿no es cierto? Alabado seas, mi Señor, por el hermano Sol. Puedo decir incluso a mi modesta manera que esto es lo que he experimentado en mi vida como franciscano. La alegría de poseer nada, pero gozar de todo. La creación no nos pertenece. La recibimos. No somos los dueños de la naturaleza. San Francisco es un hombre que escucha, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y deseo que la semilla de Francisco crezca en tantos corazones. Hay que estar realmente en Asís para darnos una noción del Francisco real. Ese mensaje de San Francisco sobre amar la naturaleza y preocuparnos por la justicia social con los pobres. Y luego aquí dice, Laudato si, mi Signore, per la sora luna el estele, por la hermana luna y las estrellas. Las estrellas. Y este es San Francisco. Mirando las estrellas detenidamente con sus ojos bien abiertos. Las estrellas están abiertas. Más abiertos. Así que se cortó las estrellas. Con relación a un Papa, fiquei muy feliz por la exposición de cada uno. Para mí pasó demasiado rápido y solo lo sigo recordando como debía haber hecho esto o dicho esto o preguntar aquello, ¿no? Sí, es cierto. Mis piernas temblaban y no pude darme cuenta de lo que sucedía en todo el día. Esa es su esencia. Perfectamente imperfecto. Incluso el Papa. Es su mano. Sí. El nuestro encuentro con el Papa está dando una repercusión muy grande. Lá en nuestro estado, en nuestro municipio, salió en un jornal local, un canal de televisión, que el mundo todo está ahí. Ahora los caras para me matarem van a pensar dos veces dos caras que me ameaçan. Porque ellos saben que yo no estoy más luchando solo. Mi lucha no está más solo. Cálido, hey, ¿estás ahí? Cálido, Aruna, malas noticias. Nuestra escuela está hundida. La lluvia no cesa. Los chicos no tienen dónde dormir. Todos están en las calles. Aruna, oh, es terrible. Por favor, que usen mi habitación tantos como puedan. Cálido, mira. Cálido, durante la tormenta un barco se hundió. Conoces a Billy publicó un video. Un saludo a todos, donde sea que me escuchen. Primero me presentaré. Mi nombre es Bilal Al-Sec. Estoy aquí para contarles mi propia historia. Mi mejor amigo y yo decidimos aventurarnos a intentar cruzar el mar en bote. Cuando abordé el bote... Me sentía bastante confiado. Sabía que llegaríamos. Me habían dicho que este tipo de botes, cuando se está filtrando el agua, no para nunca y el bote se hunde muy rápido. Recuerdo que estuvimos en el agua durante más de 24 horas. Fue justo esa noche que mi amigo y yo no nos pudimos ver más. Escuchaba como él gritaba mi nombre. Intentaba esparcir el agua para que viese, pero estaba muy oscuro. Luego, solo quedamos tres personas. Dos chicos y yo mismo. Me dijeron algo que recuerdo muy bien. Dijeron... Oye, Bilal, solo nos queda morir. Lo extraño mucho. Era buen amigo. Que descanse en paz. Casi nos dormíamos y aún nos seguíamos hundiendo. Y de repente vimos un barco de pescadores. Fue entonces que me di cuenta de la forma en que el gran Allah nos mostraría su grandeza. Ruego porque entren en el paraíso. Bas, Petit Doh, Praya y Denba. Esto lo hacemos porque buscamos mejores condiciones para poder vivir. Es imposible, pero gracias a Allah estoy acá contando mi historia. La vida ya está con un barco de pescadores. Y desde luego, para poder vivir. La vida ya está con nosotros. Es imposible. La vida ya está. Es el barco de pescadores. Es el barco de pescadores. Es el barco de pescadores. Antes de este viaje era un desconocido. Ahora ya somos una familia. Ya no los veo solo como amigos, sino como miembros de mi familia. Debemos crear lazos fuertes y mantenerlos atados. Pero esta experiencia me da más confianza para que en el futuro esté listo para afrontar cualquier lucha. Quiero decirle algo a Arona. Dijo que no era famoso. ¿Y saben qué? Sí lo es porque ha sufrido mucho de alguna forma. Es como mi historia sobre mis pesadillas. Pero supongo que solo fueron pesadillas, pero él ha vivido peores cosas. Y una cosa que te prometo es que tú eres mi héroe. Eres tan famoso para mí. Ahora mismo en mi escuela hay inundaciones. Los chicos de la escuela no tienen ningún lugar seco para dormir. Ellos permanecen de pie durante toda la noche porque la escuela está al tope de agua. Y... Ayer recibí la información de que había un bote con más de 200 personas haciendo un viaje migratorio a Europa. Y... Arona, estuvimos ante ese bote y tú mostraste una foto. Y es una realidad. Me enoja muchísimo porque no sabemos cómo ayudar. Cuando lo sabes, no puedes ignorarlo. No puedes ignorarlo. Si hay que hacer algo mientras estamos hablando, creo que lo correcto es ayudarlo a él. Mientras él siga vivo, mientras siga hablando, mientras él tenga fuerzas para luchar. nosotros sentimos el dolor del otro porque el sentimiento de uno es el mismo de todos. Vamos. Gracias. Gracias. Shorelines gone and maps destroy, livelihoods dissolved and void, entire languages unheard, and still it's far from over. Be sure you teach your kids to swim and navigate by stars above, the fate of landlocked life is grim when you ignore our will to love. When all that's left is sea and sun, a lonely voice says all's not done. It's your child who will be the one to sing. It's far from over. The whole world's far from over. Siento que llegamos como individuos, individuos con historias muy diferentes, con diferentes orígenes, extraños, de alguna manera. Pero todos compartimos un sueño. Es como una orquesta. Una orquesta funciona con precisión porque es diversa. Todos con su contribución. Todos con su contribución. Si podemos formar alianzas que se extiendan entre varios movimientos, así podríamos lograr un cambio. Hay esperanza. No puedo dejar de seguir pensando como si mi espíritu aún viajase. Mi visión es el futuro de Senegal. Es en lo que estoy enfocando. Quiero dedicarme a la reforestación. Deseo organizar algunas campañas. El Amazonas no depende solamente de mí. Depende de cada uno de ustedes. Depende de ti. Y para mantenerla verde en nosotros, todos nosotros necesitamos cuidarla. En verdad cambió mi perspectiva. Creo que definirá el resto de mi carrera. De mi vida. Todos tienen su historia, pero la historia de todos es la historia actual. Y el nuevo reporte de la Agencia de Ciencias Climáticas de las Naciones Unidas declara que es ahora o nunca. Se han producido marchas en más de 200 ciudades del mundo, por lo que se anuncia como un día de acción global por la justicia climática. Sabemos qué hacer. Sabemos cómo hacerlo. Y ahora depende de nosotros tomar acciones. Tomar acciones por la crisis climática. Intentar ser el cambio que quieres ver en el mundo. Estamos en el momento crucial de la humanidad, teniendo la posibilidad de ir por un camino u otro. Todos necesitamos los unos de los otros. Ninguno de nosotros es una isla. El futuro solo lo podemos construir en conjunto, sin excluir a nadie. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Papa Francisco, laudato si, 118. ¿Cómo cuidará nuestra casa? Haz la diferencia. De la diferencia. Tu m複as. ¿Cómo cuidará nuestra casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!